Esta es la computadora más barata de Estados Unidos Si, para estos días viajé 6.000 kilómetros para ver y probar tecnología en este país Pero mucha gente durante demasiado tiempo me dijo que la tecnología y las computadoras acá eran muy baratas Así que tenía que ver cómo era eso Y para eso mismo, hoy me compré una PC ¿Sí? ¿Me compré la PC más barata de todas? Anteriormente les mostré toda la tienda en donde la compré Pero para hoy, vengo a probar cómo es la computadora más barata de este lugar Esta es una PC de 160 dólares Pero antes de ver todo esto, déjenme hablarles bastante rápido del sponsor ¡Geme Gemol! ¿Tenés miedo que a tu PC le pase esto? De seguro es porque tenés tu PC así, sin activar O porque lo activaste pirata Así que, si querés evitar que te hackeen o te entre un virus Lo podés activar usando ¡Geme Gemol! Esta es la página más barata que hay para comprar Windows, juegos y más Acá mismo tenés el Windows 11, Windows 10 a un precio súper barato Pero, si van de mi parte y a la hora de comprar usan el código TOM ¡Este código de acá! Les van a hacer un 25% de descuento Sí, es el Windows más barato que hay Así que bueno, después de poner el código TOM Van a ver que tienen muchísimos métodos de pago para usar Y que la clave de Windows te la dan al instante Yo uso el código TOM hace dos años Y me ahorré muchísimo dinero comprando CASE con su código ¡Te amo, Momet! Pero bueno, en GVG Mall, además de Windows Pueden conseguir juegos u Office con mi código de descuento Puedo decir que es una página súper segura Trabajo con ellos hace dos años y nunca hubo un problema Y bueno, ahí acabo de activar Windows en mi PC Y cosa muy importante, usando el código TOM Así que bueno, si querés que no te hackeen ni le pase nada a tu PC Activa Windows en GVG Mall Y bueno, sin nada más que decir, sigamos con el video Y bueno, ahora ya sí, viendo la caja de la laptop Vamos a abrirla Eso sí, una cosa rara que notamos es que acá nos dice Chromebook Sí, esta no es una PC normal Es una PC diferente a la que tenemos normalmente Y es que sí, ¿qué es lo especial que tiene una Chromebook? ¿Qué es lo diferente? Estas son computadoras que no tienen el sistema operativo de Windows Sino que funcionan en base a un sistema operativo de Chrome Sí, el navegador, ese mismo A ver, yo sinceramente imaginándome cómo funciona Creería que funciona como usar una tablet o algo por el estilo con la Play Store o algo así Pero no sé cómo sería el sistema operativo de Google Chrome La verdad, vamos a probarlo A ver, acá tenemos la caja Sí, es una caja bastante simple No nos pone ninguna información interesante Solamente acá que nos dice Intel Insight Mierda, estos componentes son malos, me parece No sé, la verdad que podemos esperar por 170 dólares, 160 A ver, acá tenemos... Uy, cómo viene empaquetado esto, WTF O sea, parece que literalmente viene como en unas cajas de huevo ¿Qué carajo? Por acá tenemos un pequeño manual Tenemos acá un pequeño pedacito Y después por acá, la otra parte del cargador Muy chiquito Yo estoy acostumbrado a las laptops gamer con cargadores enormes Así que me viene bien tener algo chiquito Y ya por acá tenemos la laptop Como pueden ver dice Chromebook Bueno, la verdad que es un unboxing bastante simple No me esperaba tampoco la gran cosa así por unos 170 dólares La sacamos y... ¡Wow! Vamos a ver cómo es abrirla Ah, ok No se abre sola Hay que ayudarla Ok, vamos a darle al botón de encender Me está jodiendo que ni tiene batería ni siquiera ¿En serio? Ok, después de un tiempo la pude cargar Y acá la tenemos A primeras, la pantalla es horrible Pero bueno, entiendo que a lo mejor tampoco le podemos pedir demasiado a esta PC Cuando la iniciamos le dice Welcome to Chromebook Y nos da las opciones para instalarlo Acá bueno, seleccionamos el idioma que queremos Y le damos a comenzar Y bueno, ahora ya comienza la instalación Vamos a ver qué tan diferente es instalar Windows A instalar el sistema operativo de Chrome Acá nos pregunta si lo vamos a usar nosotros O le va a usar un niño O sea, medio raro Y nos pide registrarnos con Google Ok, eso también es raro Pero bueno, mientras sigo instalando todo esto Me sigo encontrando con cosas muy extrañas Como que por ejemplo nos dice ¿Qué aplicaciones queremos que vengan instaladas? Como Twitch, Discord, Disney+, Crunchyroll La verdad, es rarísimo Pero bueno, mientras yo sigo haciendo todo esto Les quería recordar que ahora mismo No solamente estoy subiendo videos a YouTube Sino que también estoy subiendo videos a otra plataforma Llamada Staked.com Donde mayormente estoy subiendo reacciones a cosas de tecnología Así que si les gusta este contenido de comprando cosas Analizando productos raros Pues vayan a seguirme ahí Ya que apoya muchísimo Bueno, ahí está Se están descargando las aplicaciones que yo seleccioné Vamos a ver que tal funciona eso Y bueno, si les interesa ver el contenido que les mencioné de Staked Tienen el link en la descripción Es simplemente crearse una cuenta súper fácil Y seguirme Y ya está Me están apoyando muchísimo Y bien Se acaba de iniciar la PC Apenas la iniciamos Nos manda una página que se llama Inicio Tan pero no sé qué cosa Y a ver Por lo que veo acá nos muestra un poco de información de esta página Pero bueno, vamos a cerrarla porque no entiendo mucho la verdad Y después se nos abre otra pestaña que nos dice Buscar página principal Beneficios Novedades Y ayuda Y es una pestaña sobre Chromebook Sobre el sistema operativo de Chrome Que nuevamente la vamos a cerrar Porque quiero ver Ok Así Es la PC Por defecto Así es la PC en sí Es rarísimo la verdad Por lo que veo acá El sistema operativo es súper simple Acá abajo a la izquierda tenemos un coso que no sé qué es Ok Menú de aplicaciones Que si yo toco esto Nos abre acá como un buscador de Google Cerramos eso Acá después tenemos El Google Crop Tenemos a Gmail Tenemos una parte de archivos Luego tenemos una parte de Google Meet Luego tenemos la Play Store Luego tenemos a YouTube Y luego tenemos Google Fotos Y ya por la derecha tenemos lo que son Centro de descargas Un coso de notificaciones Internet Batería Y la hora Que raro que es esta PC Bueno Vamos a comenzar a probarla Pues bien Para comenzar a hacer todas las pruebas Primero quería saber Qué componentes trae esta PC La compra hace cosa de un mes Y no me acuerdo Y a ver Esto realmente no funciona como Windows Que le das al administrador de tareas O en este equipo Y ves todos los componentes No Esto funciona con Linux Es un Linux modificado Para que funcione como un celular Android Así que para ver los componentes Tuve que instalar Una extensión de Google Chrome Y ahí recién Ver los componentes El procesador que usa esta PC Es un Intel Celeron N4120 Que va a 1,1 GHz La memoria RAM de esta PC Es una memoria RAM de 4 GB Y bueno Claramente también nos especifica Que todo está funcionando En el sistema operativo de Chrome OS Que este mismo sistema operativo Está creado en base a Linux Es como una especie de Android Pero dedicado a las laptops Es un sistema operativo bastante extraño Y bueno Vamos a ver que se puede probar Y que se puede descargar Bien Lo que estoy comenzando a buscar ahora Es la posibilidad de descargar Steam Epic Games Y algún servicio de juego A ver Si normalmente intentamos descargar Esos servicios de juego En un celular No se puede No vas a poder descargar El cyberpanga Dentro de un celular A ver Si nos venimos a Steam Nos da la posibilidad De descargar Steam Es más Nos dice acá Con un cartel enorme Instalar Steam Así que le vamos a dar Instalar A ver que onda Instalar Steam Si yo lo quiero instalar Ah ok Y nos salta un pequeño cartel Que nos dice No se puede instalar Steam Steam para Chromebook Beta no está disponible En tu Chromebook Como que no está disponible Dale Y nos lleva acá Y nos dice Que para poder jugar Steam Necesitamos estos componentes Necesitamos un i3 O un Ryzen 3 Necesitamos 8 GB De memoria RAM Y 128 GB De almacenamiento O más Y claro Esta PC No cuenta con esos componentes Ni de bromas Y para ahora Viene a intentar descargar Epic Games El launcher donde puede jugar Fortnite Y mil juegos más Y claro Si nos venimos a descargar El launcher de Epic Games Nos sale la opción De Windows De Mac OS Pero no me sale nada Para Linux O Chrome OS Así que no sé Yo de todas formas Acá lo acabo de descargar Así que vamos a ver Que es lo que pasa Si Oh Este archivo está diseñado Para una PC Que utilice software de Windows No es compatible Con tu dispositivo Por lo que estoy viendo Se me va a hacer Sumamente complicado Poder usar Esta PC Para jugar Porque no hay Ningún launcher Que se pueda descargar Pero Creo que hay dos cosas Que podemos hacer La primera Es descargarle Minecraft Hay algunos launcher de Minecraft Que vienen modificados Como para poder jugarlos En computadoras de Linux O literalmente Jugarlos en una Chrome OS Así que creo que eso Lo podemos descargar Y lo voy a probar Y otra cosa Que podemos hacer Es venirnos A la Play Store Pues bien Si agarramos esto Y nos venimos Al apartado de juegos Si nos sale Bastante juegos Que podemos llegar A jugar Gente Que podemos jugar Al Candy Crash Podemos jugar A un juego de pool No está nada mal O sea Hay una variedad De mierda Si Me acabo de descargar Lo que es el POU A ver si esto Se puede jugar Y como es jugar Los juegos de celulares Acá Bienvenido a POU Ok Y si Te pone todo acá Como una interfaz De celular Y podrías jugar Creo que la pantalla Táctil no es Así que no No puedo hacer esto Pero si puedo venir Con el cursor Agarrar Moverlo Y darle comer al POU Ok A los juegos de celular Se puede jugar Es medio complicado Porque la pantalla No es táctil Y te la tenés que arreglar Con esto Y tenés que configurar El juego Pero de poder Se puede Ahora quería ver De probar la alternativa De jugar Minecraft Que les había comentado Pero primero quería Descargar una APK De Minecraft Para ver si se podía instalar Y a la hora De intentar instalarla No No se podía Me redirigía directamente A la Play Store Así que lo que hice Fue buscar un Minecraft online O sea Un Minecraft que no hace falta Descargarlo Ni nada Sino que directamente Lo jugás En una plataforma web Y sí Es totalmente simple Y rápido de acceder A este Pueden ver que la configuración Gráfica que tenía aplicada El juego Era totalmente simple Es más Era gráficos Tirando a lo bajo Que digamos Y acá ya se podía Jugar De una forma Totalmente normal El rendimiento Iba entre los 40 A los 60 FPS Así que No era un rendimiento Extremadamente bueno Y estábamos jugando Como en la versión 1.8 La verdad que Medio que me desilusionó Bastante el rendimiento Del Minecraft Ahora lo que estaba probando Era de jugar Al PUBG Y sí El PUBG Se puede jugar Y lo único problema Es que no se podía jugar Con los controles normales De PC Sino que te tenías que adaptar A los controles De un celular Y además de eso El juego Iba laggeado Así que Bueno Muy malo rendimiento De esta PC Para jugar Y ahora vamos a salir Un poquito De lo que es El apartado En los juegos De esta laptop Y vamos a meternos más De cómo es El uso diario ¿Cómo carajos Es usar esta cosa Todos los días? A ver Para el uso normal De oficina Esta laptop Va bastante bien Sí Es muy diferente A Windows En muchísimos aspectos Cosa principal Por ejemplo Es que al prenderla Se inicia Con tu sesión De Google Sí Tienes que poner Tu contraseña De Google Así que si es una contraseña Con números Códigos Y todo el tema Es medio complicado Es medio engorroso Esa parte me pareció Súper extraña Luego en otros aspectos Es que esta misma Se carga a través De un USB-C Entonces cargar esta laptop Sería como cargar Un celular Básicamente Puedes usar la misma fuente Enchufe Cable Todo Y bueno El resto de cosas Como el teclado El cursor La pantalla Y demás Es muy claro Son súper baratos Y de muy mala calidad Así que sí Esta laptop De por sí Es bastante rara Por su sistema operativo Que es rarísimo De por sí No sirve nada De nada Para jugar Es más Hasta está un poco Más limitada De lo que fuese Jugar en un celular Ya que como no es táctil Lo que es jugar juegos En la Play Store Es horrible Es muy incómodo Y juegos que están hechos Normalmente para PC Pues no lo puedes descargar Porque no está Steam No está Epic Games No hay ningún launcher Y hasta Minecraft Se complica jugarlo Ya que no son los mismos Controles que están en Windows O sea que Usar esta cosa Para jugar No No se puede Es horrible Entonces tan simplemente La podríamos usar Para un trabajo de oficina O para mirar Twitter Porque la verdad Es que no se Si podes llegar A hacer otra cosa Con esta laptop De acá Y claramente Es una laptop Que al menos Por el uso Que yo le doy O el uso Que le intenté De dar Pues no la recomiendo Para nada A lo mejor Si simplemente Tu tarea Es usar Gmail Y ver YouTube Ahí sí Ahí puede ir perfecta Pero si mínimamente Quieres jugar Algún juego Quieres hacer una tarea Que normalmente harías En Windows No No la recomiendo En lo absoluto Es horrible También hay que decir Que es la PC Más barata Que probé En mi vida Si es verdad Que probé Computadoras Que eran un poco Más baratas Pero esas Eran computadoras Usadas Con los componentes Usados Normalmente Hasta se venden Por la mitad O mucho menos De la mitad Del precio Dependiendo el año Esta de acá Es una computadora Nueva Y nunca Compré Una computadora Nueva A un precio De 160 dólares Que bueno Después con impuestos Quedó en 170 Es extremadamente Barata Para ser nueva A su vez Teniendo en cuenta Que esta cosa Tiene pantalla Y mil cosas más Pues sí Se convierte en una PC Totalmente barata Totalmente Yo creo que es la PC Más barata del mundo O la PC más barata Que probé en mi vida Pero bueno gente Espero que les haya gustado Este video Ya les juro que es de lo último Que me traje de Estados Unidos Si les gustó el video Suscríbanse Y sin nada más que decir Nos vemos en la próxima Adiós